bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir un tema que me parece muy interesante sobre los problemas al transmitir el vídeo en las cámaras de seguridad qué quiero decir que tienes estás visualizando las cámaras en el televisor verdad o en la computadora y de pronto te sale este tipo de interferencias con no se ve la imagen con claridad verdad vamos a conversar cuáles pueden ser las principales causas el objetivo es que vamos a ver las dos principales variables el cable muy largo ya sea cable coaxial cable utp o tienes interferencias electromagnéticas este es un tema muy común personas que me piden asesoría que qué es lo que pueden hacer vamos a conversar lo más importante el 90% de los problemas de la instalación de un sistema cdb son causados por el mal diseño del cableado eso es verdad muchas veces tú te encuentras o visita o yo visito etcétera o visitamos qué es lo que sucede que vemos que la imagen no se ve bien se ven con fantasmas se ven con rayas entonces muchas veces los instaladores por ahorrarse dinero utilizan cable utp y de aquí ponen cuatro cámaras bueno eso es otro tema entonces el 90% son hechas por una mala instalación de cable entonces la primera variable es cable muy largo pérdida en la señal de vídeo vídeo atenuado esta es una imagen cuando tú tiras el cable colocas el cable o tienes el cable muy largo no utilizas el cable adecuado no utilizas la corriente adecuada la cámara que más se ajusta no verdad entonces tienes pérdida de señal la señal de frecuencia se ve débil atenuada no llega no se ve bien la imagen entonces esto es cuando tienes te da el origen del cable demasiado largo demasiado largo tienes que ver qué categoría de cable estás utilizando puede ser que estás utilizando el 5 en cable utp y sería mejor pasarle algún 6 o un cable con mayor cobre si estás utilizando cable coaxial puedes utilizar por ejemplo un cable coaxial un rg 6 o un rg 11 no verdad de igual forma tienes los pulsos de sincronismo deteriorado ves como unas pequeñas ondas que se te están creando unas líneas horizontales le falta fuerza está llegando muy débil llamemos así la señal de vídeo con respecto a la segunda variable que es la interferencia electromagnética muchas veces tú instalas el cable no verdad y no ves no lo encuentras no es inclusive no es muy larga a la distancia pero la imagen se ven como unas ondas ya vamos a ver las imágenes la interferencia electromagnética es una perturbación que ocurre en cualquier circuito perturbación tú tienes tirado tu cableado y no ves bien esto normalmente tú lo encuentras en los cercos eléctricos pasas cerca del cerco eléctrico y te perturba cuando enciende en el centro colectivo te perturba enciende un compresor o una máquina e irradia ruido verdad señales electromagnéticas muchas veces y eso es lo que te causa interferencia por ejemplo tenemos equipos eléctricos prende un aire acondicionado un compresor y eso está cerca del equipo tuyo y te va a dar este tipo de imagen radiofrecuencia ves como unas pequeñas ondas si te das cuenta como unas pequeñas ondas algunas veces yo he hecho pruebas que muchas veces para esa risa sacas el cable coax y utp y lo dejas a las puntas al aire no verdad he sacado los hilos y te das cuenta que artísima interferencia le pones una cinta aislante y se va a la interferencia entonces de esta forma te puedes dar cuenta lo que es la radiofrecuencia y tiene alta tensión esto por lo general es cuando pasa cerca de un cercado eléctrico y te hace este tipo de interferencia les compartimos dentro de la página web de nosotros algunos recursos de instaladores herramientas de red etcétera que la puedes encontrar en nuestro sitio web para que tú puedas descargar telas y nosotros estas herramientas muchas veces casi todas tenemos ya hecho el vídeo te puede servir espero que te haya gustado danos like y suscríbete si quieres estar constantemente nosotros tenemos más de 140 vídeos de todo tema de todo tipo con respecto a lo que es cámaras de seguridad gracias